Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán Alguien me tiene en la piente, buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles tragué Pero nunca faltó el perro, mirando el hueso no quiera morder Quería en un secuestro estrés, con mi ciudad de red A mi familia el precio, vendrá un perdejo a quererlo poner Llegué tumbando la puerta, el agua clara no está Ya que tenía la respuesta, cuatro en la mesa, vine a topar Mi bravo inicia a accionar, pero no me dio pa' más Me contestó un R15, esos proyectos fueron mi final El karma viene y se va, también se escucha por ahí Que ese R15 se descansa, nadie de la parca se puede escapar ¿Qué pasa sippy, con mi familia el precio, vendrá a mi familia el precio, vendrá a mi mañe? ¿Qué pasa si bañe?